¿Cuáles son las rutinas de entrenamiento? Muchas veces la gente cuando hablan de rutinas de entrenamiento buscan entrenamientos o rutinas sumamente difíciles y complicadas. Nosotros tratamos en la medida de lo posible de que de los ejercicios menos complicados tú puedes llegar a tu fallo o a tus límites. Es decir, con cantidad de repeticiones y con ejercicios o movimientos sumamente estrictos. La mayoría de las veces, por ejemplo, cuando hacemos trabajo de pierna pensamos que debemos cargar pesos o que necesitamos máquinas con las que podamos trabajar para las piernas y la realidad es que yo soy de los que piensan que el ejercicio, por ejemplo, para las piernas tiene que ir desde lo más básico, ¿ok? Desde poder dominar tú realmente tu cuerpo o tú realmente tu peso. Pero yo trato de que usted logre musculatura o que usted logre unas piernas bonitas trabajando con tu propio cuerpo.